Esta es la tierra que quiero, la que me vio nacer Este es su campo que siempre regala un atardecer Y aunque en momentos siempre quise dejarla atrás Son los recuerdos los que no me dejaron actuar Esta es la casa que quiero, la que pude aprender Que la enseñanza más grande es que puedas comprender Que los saludos amables se deben responder Y que la tierra en mi pueblo se debe proteger Y aquí estoy, en mi tierra bella Esta fértil tierra que se llama Obate Mirenla, solo es ella, mi querida Obate Este es mi pueblo que quiero, en el que pude entender Que su merced desde el campo nos trae lo de comer Que con esmero madruga siempre hace un deber Y que el esfuerzo del campo debemos reconocer Y aquí estoy, en mi tierra bella Esta fértil tierra que se llama Obate Mirenla, solo es ella, mi querida Obate A mi pueblo bello hoy yo quiero recordar Sus campos verdes siempre, su cielo azul tonal A su basílica hoy yo quiero visitar Al santo Cristo toda mi fe entregar Y a mi tierra linda no podré olvidar Conozcala bien, no hay otra igual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!